Pues ahora mire lo peligroso. Mientras aquí más o menos aguanta, está subiendo niebla. Pero claro, la niebla sin conocerlo. Uff, madre mía. Estos barrancos que hay por aquí. Pero bueno, confiemos en el GPS. A ver si nos lleva al destino final. Bueno, pena que no se vea. Pero bueno, precioso.